La figura del cardenal Ascanio Colonna pasó casi desapercibida en su época y prácticamente también ahora. Quizá por eso, nadie había reparado en las cientos de cartas anónimas guardadas en su archivo epistolar en Italia desde finales del siglo XVI. Sin embargo, pasó diez años de su vida estudiando en España, primero en Alcalá de Henares y después en Salamanca. Le da tiempo a pasárselo bien, a conocer a los escritores, a salir de marcha y hacer sus amistades. A raíz de su estancia entabló relaciones amorosas con al menos cinco mujeres. Con todas ellas mantuvo correspondencia, pero de momento es casi imposible descifrar quiénes eran. Es una investigación muy lenta en la que tengo que cotejar este epistolario con las varias decenas de miles de cartas oficiales. La investigación de Patricia trata de arrojar más luz sobre el género epistolar femenino de esa época, que ahora es prácticamente desconocido. Es algo así como una mirilla, una ventana que hasta ahora había estado tapiada y nos permite ver a las mujeres en su vida cotidiana, en sus afanes. La beca Leonardo que ha recibido es un revulsivo para seguir investigando en la cultura de la carta del siglo de oro.